Y los dejo con el comentario de Arturo Damm. Buenas tardes. A lo largo del primer trimestre del año, la producción de bienes y servicios y con ella la generación del ingreso creció con relación al último trimestre del año anterior 0.28%, lo cual en términos anualizados representa un crecimiento de 1.12%, ligeramente por arriba del 1.07% al que creció la economía mexicana en el año 2013. En pocas palabras, entre enero, febrero y marzo de este año, en materia de crecimiento económico, no hubo ningún avance. Y la pregunta es si podemos lograr un mayor crecimiento de la economía. Claro que sí. Lo que necesitamos es que se invierta más, mucho más, de lo que se ha venido invirtiendo. Y entonces la pregunta es si podemos hacer que en México se invierta más. Y claro que sí. Y déjeme ponerle un ejemplo. El año pasado, el gobierno federal cobró 15 impuestos distintos y recaudó 1.6 millones de millones de pesos. Si el año pasado, en vez de esos 15 impuestos distintos, se hubiera cobrado, ojo, un solo impuesto del 15% al consumo final de bienes y servicios, incluidas medicinas y alimentos, el gobierno hubiera recaudado 1.7 millones de millones de pesos, cifra ligeramente superior a la que recaudó. Pero, ojo, cobrando un solo impuesto del 15% al consumo final, lo cual quiere decir que no se le hubiera cobrado impuesto a las empresas. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Apuntalar la competitividad del país, hacerlo más atractivo para las inversiones. Y qué mayor atracción puede haber que el hecho de que a las empresas, a los capitalistas que invierten en nuestro país, no se le cobren impuestos. Ese es el tipo de reforma fiscal que necesitamos. Y desafortunadamente, ese es el tipo de reforma fiscal en la cual prácticamente nadie está pensando. Soy Arturo Damm. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Nos vemos y escuchamos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!